hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentren viendo este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy Silvia Mar les invito a suscribirse a mi canal a darle like y a compartir el día de hoy vamos a ver mis compritas del buen fin de apom y pues bueno les quiero comentar que este pedido yo lo acabo de abrir porque tuve la necesidad de hacerlo y pues no lo puedo abrir con ustedes pero les comento que pues todo bien empaquetadito en bolsitas aunque estos fueron compritas porque yo no vendo la marca pero este es un vasito que viene aquí vean es un vasito de baby shark para mi nena vean qué cosa tan bonita tiene completo de nickel odio muy muy bonito me gustó bastante vean cómo viene me gustó mucho mucho me hice el pedido de dos vasos cafeteros para mí que también vinieron en estas bolsitas en estas bolsitas bien selladitos estos pasos me gustaron mucho por las frases son cafeteros ama vive sonríe sé feliz y los colores la verdad es que los colores están vibrantes son colores vibrantes me gustaron mucho a mí me gusta mucho tomar café del tipo todo el tiempo ando con mis vasitos cafeteros y me gustó bastante vean qué bonito está así es como viene este pues es el huequito para que salga el vapor y eso está excelente porque esto hace que si de por sí estos vasos se calientan porque son sencillos pues en este orificio de aquí este hace que se enfría un poquito más rápido y no nos queme me gustó mucho tengo este otro pedí también este otro piensa cree sueña atrévete me gustó mucho y me encanta toda esa parte de las frases motivacional y así y le hice un le hice un pedido a mi hija también también viene aquí vean qué bonito viene este niquel odio son unas unos zapatitos de pau patrón que lo siento un poco chicos me pedí en la tepa y voy a romper me lo pedí en la talla más grande creo que era la 18 aquí está 17 18 espero que si le queden vean qué bonitos tienen esta antiderrapante me gustó mucho tienen las orejitas súper bonito y yo creo que por esto sí sí le debe de entrar en su piecito para estas épocas de fresco y demás y me pedí este labial que vino ya en este envoltorio a bon truco es este este es un tono chocolate gold vean qué bonito está de todas maneras voy dejando las imágenes porque pues si se captura de mi pedido vean qué cosa tan bonita me fascinó súper súper lindo es un color que yo casi no uso pero ya en un siguiente videíto les prometo que mi siguiente videíto de unboxing de la marca que corresponda pues ya lo estaré estrenando y me pedí siguiendo las tendencias un poquito y que ha sonado por mucho que este vino en una bolsita aparte me gustó esto el famoso y mario roche vean qué bonito está es una presentación de 50 mililitros es un eau de toilette fragancia spray para ella les voy a hacer como con una pequeña reseñita de éste en este mismo vídeo aprovechando vamos a verlo con ustedes la verdad es que nada más he investigado pues las notas y demás en teoría se supone que tiene una nota de salida de manzana roja iris y pachuli me gusta mucho que venga así que venga con este celofán digo esto esto me gusta bastante ya creo que el empate ustedes lo han visto en otros en vídeos de otras chicas y así que vean qué bonito está así es como viene tiene este como brochazo o pareciera como una pintura de labios y mario roja bon tengo entendido que creo que son seis de esta línea digo la capitón es una marca que yo yo venda y pues bueno aquí viene sencillito no trae refuerzo ni nada dice que fomentan fomentan frame fomentamos alternativas al testeo en animales y esto me gusta bastante ok y vean este chiquito este merced en que me recuerda como esos perfumes de abuelitos antiguos no sé bueno mi abuelito usaba así de este tipo está muy sencillita la presentación me encanta que viene llenito llenito completo muy muy sencilla súper bonito la tapa vean huele rico vamos a probarlo con ustedes wow sí ya está huele como a esos perfumes de abuelito de abuelito varón no le siento mucho las es amaderado no es el coloso no es el coloso para nada vean la estela me gusta bastante bien esto ay ya está me salpico tiene muy buena salida el spray si es es esos el pachuli yo creo que es lo que predomina yo lo que investigué tendremos que ver cómo va el secado y cuánto tiempo de duración tiene pero me agradó me me gustó lo que más me gusta en los perfumes es que no sean alcoholosos a su salida porque es así como que dices pero no ah es como es como amaderado que rico ya cuando va secando va tomando ese olorcito amaderado hasta cierto punto polvoso dice también que tiene notas de vainilla que se ha vainillado en lo que pude investigar pero me gustó me gustó bastante digo tengo entendido le repito que son seis pero este ha sido el último en lanzamiento de abón y por lo veo por todos los y dije vamos vamos a verlo vamos a comprarlo me gustó me gustó muy bien muy bien la verdad y pues hasta aquí un pequeño mis pequeñas compritas que hice de buen fin de abón porque fue de lo que me surpí esta vez para este la verdad es que esta vez el catálogo anterior me gustó varias cositas que pueden ver que fue lo que compré y pues hasta aquí quise mostrarles porque la verdad es que tenía mucho rato que no compraba anteriormente alguien me vendía y no siempre llegaba mi producto y me molestaba eso pero la verdad es que estoy contenta digo con esta persona que ahorita le compré no sé si depende de algo le repito desconozco la marca pero llegó completito mi pedido y llegó todo 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 me gusta mucho la verdad contenta con mis productos todo muy bien y pues hasta aquí chicas que tengan un bonito día nos vemos en un siguiente videito chao